A propósito de esto que dice Amelia, de personas que pueden estar en un estado de depresión en el día de hoy, porque es una fecha que aunque resulta ser más comercial que otra cosa, es bonito, un agrado, un mensajito, algo, usted tiene un ser querido, no tiene necesariamente que hacer una relación de pareja, un hijo, a tu madre, exprésale que tú la amas, si puedes hacerlo con un detalle, perfecto. Vimos en las redes sociales, hemos visto un desborde de detalles, de hecho gente del medio y eso, y a todo el que no le hacen eso se lo encuentra ridículo, pero el que lo recibe se lo encuentra bonito, Yelida, que le llene la cama de pétalos. Que le llene la cama de pétalos, puede ser uno, se le encuentran ridículos, que le pongan una moña a un vehículo y se lo regalen ese día, ¿eso es ridículo o es un gesto bonito? Bueno, hubo una figura que le dio un extraño a un ramo de flores que le llegó hoy, porque llegó sin un peso, y ella dice que eso fue ridículo, que cómo te manda un ramo de flores sin un peso, porque ahora hay que ponerle dólares. Yo no lo veo así, yo lo veo como un detalle romántico, un detalle agradable. Dólares o muchas azules. Los dólares también, son muy románticos, ¿eh? Pero si no tiene también, lo más importante es el detalle. Bien. Tommy, eso de monetizar un agrado tan bonito como un ramo de flores, un arreglo floral, con papeleta, ¿tú cómo lo ves? No, perfecto. Perfecto. Sí, perfecto. Claro, es una cosa que yo nunca haría, pero perfecto. No, dime, eso no importa. Yo hoy le he regalado al que me regaló a mí, pero si no, no. Ah, por un intercambio. Ah, pero un angelito. Es que yo no creo en este día. O sea, si tú me das, yo te doy. Y si tú no me das, pa' la porra. No. Ah, claro. A dos gente le he regalado. Porque los dos me regalaron primero. No. Claro. Ah, que tú te motivas después que te regalan. Obvio. De lo contrario. No. No hay forma. No. Amelia sal de ese cuerpo. No. Mariachi, eso de llenar una cama. Ella no va. Ella espera que le den. Ella no va. Una cama de pétalos, Mariachi. Es un gesto bonito, noble o es ridículo. Tú el que ha llenado una cama de pétalos hoy, se pasa el año entero pegando cuernos y haciendo cosas que no tiene que hacer. Tú el que le ponen un viaje globo y dice que los tígeres se ponen creativos. Unos tígeres que el año entero, el año completo, no tienen la creatividad de llevar un globo vacío a la casa. Es decir, felicidades de algo. Tú el que decoró mesas, tú el que decoró habitaciones, tú el que puso te amo, tú el que está con ese aparataje el día de hoy. El año completo, 364 días, 363, se la pasa pegando cuernos, brechando, enamorando mujeres ajenas. Mira, el amor es diario. Y todo aquel que le ponga una moña a un carro que usted lo debe, eso no es superación. Es una deuda más en el banco de lo que usted baja. ¿Y si hay una mujer que lo hace? También. También. Otra ridícula. Léle el día a ella. Amelia, esos gestos así de llenar una cama de pétalos, por ejemplo. Mira, yo le voy a ser honesta, yo soy muy cursi en mi vida real, mi vida personal. Yo soy muy romántica, muy cursi, me gusta todo eso, esos tipos de detalles. Si no me lo hacen, pues yo lo hago. Yo soy muy de detalles. Me gusta tener siempre sorpresita, que es un corazón en el centro de la cama, que unas velas de olor, un poco de pétalos por el piso de vez en cuando. A mí me gusta eso y yo no lo veo ridículo. Siempre y cuando tú lo hagas de corazón, lo hagas porque tú sientas hacerlo y no por acomplacer a la otra persona. Donde yo entiendo que entra la palabra ridículo cuando tú lo estás haciendo para hacer sentir bien a esa persona, pero tú no lo sientes de corazón. Pero si tú lo sientes de corazón y sientes hacerlo y eres feliz haciendo ese tipo de cosas, pues sí, yo lo veo muy bonito. José Ángel, pero existe una frase que dice que el amor se vive, no se publica. Exactamente. ¿Qué se gana con publicar esas cosas? Para echarle vaina a la otra. ¿A la otra? A la otra. A la que estaba anterior con él y no le hizo esos detalles quizás a ella. Eso parece a vaineo, muchas veces lo utilizan porque quien de verdad está gozando, está disfrutando ese amor, no anda con el teléfono publicando a las redes ni a ninguna plataforma. Se lo goza, se lo vive. Pero también podría ser para tú decirle a la persona que está contigo, mira, eres el amor mío, públicamente eres mi amor. No, mentira. También puede ser, abiertamente. Abiertamente, es una forma. No. José Ángel, hay vertientes, hay vertientes, José. ¿Qué no te convence? El estar publicando tanto. Esto es lo mismo. O sea, no hay que publicar tanto mi amor por ti. Yo no tengo que pregonarte en una foto y decir, ay, te amo mucho, es el hombre de mi vida que llegaste a sanar mi corazón. Pero un día, un día, José, al año, un día al año. Mire, señor del odio, en este caso soy el señor del amor, dale. Mire, señor del odio, todo el que publica en Instagram que ama a una gente, no la ama. Mentira. O dele tres días. Mentira. Mira, épico. Mentira. Lo que pasa es que uno a la vez, continúa, continúa, discúlpame. Oye, ¿por qué? Instagram se ha convertido en una herramienta de extrusión. Si tú quieres que tu relación empiece a zarar, que te la empiezan a buscar, públicalo. El amor se vive. Y quien tú tienes que demostrar el amor diario es con quien tú te besas. Mira, mamá, te amo así. Sí, sí, sí. Y se lo demuestra. Hay cosas para demostrar. ¿Sabes qué es lo que pasa? Gente como tú, que tienen varias. Exactamente. Que no pueden publicar ninguna. Qué fuerte. Eso es lo que pasa contigo, papá. No necesariamente. Es necesario un día como hoy marchar. Claro. Las redes, las redes le han complicado la existencia a muchos hombres. ¿Ya tú tienes argumentos? No me quedé callado. ¿Y te quiere? Te diga, Yelida. Las redes le han complicado la vida a muchos caballeros que tienen dos y tres. Y hoy es un día crucial. O usted sube la legal, o usted sabe lo que le va a pasar, o no suba nada. No hay que subir, Yelida. O no suba nada. Cumplir con la sociedad. ¿Dónde que dicen que hay que publicar? ¿Qué no dicen? ¿Dónde dicen que no? Es que no. Exacto. ¿Dónde dicen que es primero? Pero respóndeme primero, no con una pregunta. ¿Dónde dicen que hay que publicar? Lo dicen en el mismo lugar donde dicen que no. Exacto. Oye, qué bien. Claro, con tu viritequisito. Qué bueno no beber un fin de semana. Opinionete. Que Dios bendiga a todas las mamazotas de República Dominicana. Feliz Día de San Valentín. En especial a esas cuatro pinches chicas hermosas que están acompañando a esos dos caballotas de República Dominicana. Y no creo en esa vaina. Es tu problema. Y te voy a bloquear. Para que sienta la presión. Bueno, la gente opina a través del 809-221-9494. Es la línea de llamadas en vivo. También es la línea del WhatsApp. El amor se vive o se publica. Pero ese gesto de estar publicando un detalle es ridículo. Aló, buenas. Coño, Robert. Amelia está triste. Porque ya está loca para publicar una foto. No puede. Tengo más opiniones. Lo hacen a través de la línea telefónica 809-221-9494. Aló, buenas. Sí, buenas tardes. Él es para adelante. Sí, pero ¿por qué Mariachi no publica el novio que él tiene? No publica el novio que él tiene. Me llamó él. Él mismo. Robert, mi hermano. Tú ni nos sirve. Bueno, hay unos temas. Hay unos temas técnicos. Tú sabes lo que yo veo ridículo. Que hoy hay muchas personas, principalmente las mujeres, se autorregalan ella misma para publicarlo. Y ponen lo siguiente. Gracias, mi amor. Te amo. Mira, Robert, si usted no me regaló, yo no voy a publicar nada porque usted no me regaló nada. Diablo, pero... Señores, yo. ¡Qué presión, señores! ¡Presión social! Por eso es que vengo diciendo que un día como hoy, esto es más comercial que todo. Porque, ok, a fulanita le subió un regalo, fulanita subió esto, fulanita... Yo tengo que subir lo que sea. No me regaló nada. Voy a agarrar, voy a llamar. Ah, mira, mandame un regalo de flores. Voy ahí, me voy a comprar esto y lo voy a publicar. Y voy a decir que fue mi pareja simplemente para hacer entender que mi pareja me regaló. Mira, si no me regaló, yo misma lo digo, me dejaron seca. ¡Presión social! No me dieron nada. ¡Presión social! Por eso es que estamos muy de la mano con las redes sociales, con Instagram, que es la que más se utiliza, de chabaineo, de estragarle al otro de que tú tienes, que a ti te regalaron y que tú estás viviendo. Sin embargo, puede ser que tu esposa o tu esposo esté muy ocupado, esté fuera del país, esté de viaje y no esté concentrado en regalarte ese día cuando te regala quizás todos los días. ¡Exacto! Hay gente que quiere demostrarle al otro que sí está bien. Y tenemos un ejemplo palpable de una familia que se destruyó y no estaban bien, porque no me las redes eran felices. Sí, es cierto. Amelia, ¿para quién a ti y a los radioescuchas están viviendo? Porque tú dices, si el tipo no me da nada, lo voy a publicar. ¡Ajá! ¿Y por qué hay que publicarlo? Mira, vengo y te explico. Pues el amor no es tuyo, o es del pueblo, de Instagram completo. Permiso, vengo y te explico. Cruza, cruza. Porque aparentemente ven y te he resacado. Es los lunes, es los lunes. Sí. Estoy diciendo que un día como hoy, hay muchas mujeres que se autorregalan porque no les regala su pareja. Falta de amor propio. Se compran ellas los regalos y publican, gracias mi amor por el lindo detalle, sin ser su pareja quien se los regala. Que deberían ser más como yo, por ejemplo. Si a mí no me regalan en una fecha especial, como hoy. Simplemente digo, no me regalaron y me dejaron seca, pero lo que no voy a hacer jamás es autorregalarme yo misma y hacer entender que me los regaló mi pareja. Llamadas en vivo. ¡Aló, buenas! El mejor team de la tarde. Dale pa'lante. Sí, mariachi. Tenemos una mujer en cada provincia. Dale pa'lante. Eso fue la por. ¡Dialó, buenas! Robert. Dale pa'lante. Buenas tardes, equipo. Ey, Amelia. Tú eres cinta negra, Amelia. Tengo una compañera de trabajo que se mandó un ramo de flores. Mira que eso es el final. Ahora... Hay que estar muy vacío por dentro. No, soy una verduga. Para una persona hacer eso. No, ninguna verduga. Es usted estar vacío por... Porque como tú te quieres... Pero espérate, espérate. No he explicado nada primero. Solamente una persona que te falta de amor propio realmente. Una persona que totalmente vacía se va a autorregalar para hacer entender que le hicieron un detalle, un regalo, una fecha importante. Eso es una persona que para ella no es importante, pero quiere sentirse importante que ella misma se regala diciendo que fue otra persona que se lo regaló. Cuando usted sabe que usted es importante, un regalo a usted no lo define. Sí, pero mira qué pasa. Mira qué pasa, Robert. Disculpa, el radio escucha. Mira qué pasa. Y las que se pasan un año fingiendo que son felices y tienen un infierno. El diablo está ahí adentro en ese hogar. Es una cosa. Lo de los regalos autorregaladas, eso es presión. Había una amiguita mía de hace tres años que hoy subió un arreglo floral y una vaina. Y eso yo me sentí aludido. La flaquita. Yo mandé una vaina. La flaquita. ¡Oh! Ay, padre. Felicidades a todos adentro y fuera de la cabina. Amelia Morse. Bella, preciosa, única, desplendorosa. Y al dos demás, hola. Hoy yo he tenido varios clientes y todo el que me deja propina le doy una paleta. De esa que una funda que compre siempre se... ¿Me deja tu propina? Toma, una paleta. Gracias. Un intercambio porque así... En Ole venden mejores. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! Sí, buenas, 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 buenas. Dale, palante, mi hermano. Harrison de Mora de este lado. ¡Eh, duro, Harrison, mi hermano! Señores, públicamente tengo problemas feos. ¿Mm? Porque le he llevado el regalo a la novia mía y el mario estaba ahí. ¡Oh! ¡Dios mío! Eso pasa. ¿Y eso, Tommy? Bien, bien, bien. ¿Y eso, Tommy? Muy bien. Tenía que hacerse pasar por un mensajero. Claro. Se lo mandaron, doña, yo no sé. Para que la maten a ella. Exacto. Ahora, por favor, no me manden más bandejas de desayuno que son las tres de la tarde. Opiniones. Para quedarme con la gana me quedo con la culpa. Lo gasté, pero con placido. Se está bebiendo. Sí, mi novio me regaló hace dos días y él dice que ese es el regalo de San Valentín. Pero está bien. Pero está bien. ¿Cuál es el problema? Se lo dio adelantado. No, lo que pasa es que quizás, miren lo que pasa. Ahí viene la experta. Él le regaló antes. ¿Por qué? Dilo, lo digo yo. No, mira lo que pasa. Cuando te regalan por lo menos dos días adelantados de la fecha, cuando llega la fecha tú te sientes como que no te dieron nada porque ya como después de esos dos días que tú bótate la fiebre de los regalos ya. Se va el efecto. Se va. O te pone en duda. O te pone en duda. Cuando te regalan antes de San Valentín es porque hay otro truco por ahí atrás. Exacto. No necesariamente. No necesariamente porque hay veces que tú puedes ser alegada. A la tuya me regalaron ayer. Ay, mi madrecita. No le diga eso. ¿Cómo hay que? A la tuya me regalaron ayer. Ay, ay. Porque esto toca a ti. Yelida, una cosa. Yelida, tú determinas si ese hombre te quiere o no o si te regala. Si no te regala, ¿qué tú piensas? Tiene que regalarme. ¿Tiene? Sí, ¿por qué no? Hoy un día especial, un día bonito para usted aprovechar y sacar a su mujer a salir, a cenar, a darle un buen regalo. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué? No cualquier día, pero hoy es un día especial. Y si yo quiero celebrarlo. Y si hoy las cabañas están full, todos los restaurantes están full. No hay excusa. No hay reserva. Hoy es el peor día para salir. Exacto. A demostrar tu amor a alguien que ama si quiere realmente. Se puede reservar con tiempo. Y la calle insoportable, el restaurante full todo, no hay ni un ventosrillo donde tú sentarte a beberte una cerveza. ¿Cómo lo hacen? Si él quiere llevarte a un lugar espectacular. No hay una razón. Perdón, y la gente va a cabaña. Claro que sí. Y un día como hoy, o sea, tú llevarías a tu pareja a una cabaña un día como hoy. Ah, pero claro. ¡Aló, buenas! ¡Aló, Robert! Esos pisos, esos pisos rebalosos. No, 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 no puedo, ¿no? ¡Aló! ¡Robert! Diga. Pregunta a Yelida, ¿por qué es especial hoy? Y no otro, cualquier día, porque todos los días con mi pareja son especiales. A ver. Responde, la visión tenga. ni un día de la restauración ni lo que sea para tener que regalarle a la pareja mía. Entiendo yo. Lo que pasa es... yo estoy de acuerdo con María, con, con, con esta niña, con... Ajá. ¿Cuál de todos? Con cualquiera. Con cualquiera. Bueno, no es necesario, o sea, la fecha no es lo importante. Es que la otra persona sepa cada día que tú estás con ella que es especial para ti. Yelida, explícale a él entonces. Lo que pasa es que hoy es un día, como dije, que se le complica a muchos hombres. La mayoría de mujeres nos gusta que hoy nos regalen, nos saquen a pasear. No hay tiempo. Y no se pueden sacar a todas. Oye, ¿cuál es la razón por la cual usted no puede sacar a su mujer a pasear hoy? Hay parejas que están deseando que este día pase porque no soportan a la pareja al lado. Exacto. Se va y se va y ella se queda feliz. ¿Ok? Porque una cosa, te pueden dar el regalo, ¿y el tiempo? Ok, me dieron el regalo, me lo dieron todo. ¿Y el tiempo? ¿Quién tiene el tiempo? Porque a May le hablaba aquí el otro día, hay algo que no tiene precio. Es el tiempo. Cállate, me mandaron de todo, me entregaron de todo, recibí de todo. ¿Y el tiempo? ¿Quién lo está recibiendo? Cállate, Robert, cállate, Robert. ¡Oh! ¡Robert! La mujer mía yo me mandó una nota de bolo que yo le iba a regalar y dijo, no, que eso está muy feo, borra eso, borra eso, por lo borré. Esa voz de alcohólico. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! Llamadas en vivo, denle para adelante. No, pero yo creo que los hombres, los maridos y las esposas en el día de hoy son como la caña. ¿A que tú sabes por qué? Ajá. Yo soy tacita, yo andaba anoche, que fui a llevar un tipo a las nueve de la noche y andamos cuatro cabañas y estaban toditas a la puerta abajo. ¿Tú sabes qué significó? Ajá. Que anoche las queridas y los queridos se le comían el jugo a la caña y hoy le toca a los bagazos a la pareja. Para quedarme con la gana me quedo con la culpa, lo gasté, pero con placido. Aquí está. ¿Tú vas a la cabaña hoy y está vacía? El pecho. ¿Hoy está vacía? ¿Puede que no? Sí, hombre, José. Lo que aquí la cabaña hay que estar... ¿Cabaña? Un día como... Eso es irrespeto. Uno va con tu pareja a cabaña. Eso es irrespeto, cabaña. Ahora, ayer y mañana. Como yo nunca voy a cabaña. No, el fin de semana, los restaurantes, los hoteles, tabatado full. Mira, yo empiezo a celebrar de verdad, vida real, el mes del amor y la amistad a partir del miércoles. Cuando ya yo entiendo que no es una fecha comercial y que yo entiendo que ahí es donde los restaurantes... Pero tú estás siguiendo con la tendencia. Aunque no lo hagas el 14 porque es comercial, tú vas a celebrarlo luego. No, no, no. Porque no te vas a celebrar. Estás cantando, te estás llorando. No, el año entero yo soy cupido, espléndido, dos regalos. Lo que pasa es que Mariachi tiene la capacidad de rebatir, de emplazar un tema que están hablando lo mismo que él. ¡Aló, buenas! Robert, yo le quiero hacer una pregunta a Yelida. Yelida, ¿importa el costo del regalo para comprar el amor? Mira, cuando tú quieres a una persona y la ama, tú quieres sorprenderla, quieres darle algo bonito, algo que le guste, algo que le agrade. Entonces, ¿por qué no hacerlo un 14 de febrero? ¿Cuál es la excusa? El valor importa, el valor. Sí, porque tampoco tú vas a saltarle a ella con una plancha que hay gente que lo hace con una compra. ¿Y si las posibilidades son esas de esas personas? Bueno, si las posibilidades son esas son otras cosas. Porque no todos son chiperos. Porque si usted no puede, no, espérate, porque los ingenieros, abogados, hay profesionales que ganan muy buen dinero, no tienen que ser licenciados de alto riesgo para eso. Pero sí, claro, un regalo grande, chulo. Para mí, lo mejor de hoy, 14 de febrero, es hoy. Que mañana es 15 y Melvin paga.